La Universidad Autónoma de Sinaloa se prepara para recibir el nuevo ciclo escolar, no solo capacitando a sus docentes, sino también llevando a cabo una jornada de limpieza en cada una de las unidades académicas que comprende esta institución educativa. Ingmar Sosa Cornejo, director de la Facultad de Biología, quien se sumó a esta jornada, expresó que brindar un servicio bien a los estudiantes también es hablar de espacios limpios y en condiciones que transmitan al estudiante tranquilidad en todo sentido, ya que en los próximos años será su segundo hogar. ¿Qué hacemos al cuidarlo? Pues estamos más a gusto, se siente un ambiente mejor donde uno puede estudiar y comprender y obtener los conocimientos necesarios en un ambiente cómodo, con que te dé las facilidades. Creo que ese sería el mensaje primordial, cuidar nuestro entorno para poder tener un conocimiento mucho mejor. En la coyuntura que está la universidad, donde hay que hacer mucho con poco, exhortó a los alumnos a tener empatía por este trabajo que realizan y que pocos lo observan y aprecian. Dos semanas previas al nuevo ciclo, donde personal de la facultad ha estado trabajando duramente en la limpieza, desde paredes, ventanas, aires acondicionados, reconstrucción de pupitres y remozamiento de salones, laboratorios debidamente equipados, así como pasillos y áreas verdes. Es el llamado, esto no lo va a hacer permanente, de manera permanente, a que participen los alumnos a una jornada de limpieza en la misma facultad. En ese sentido dijo que la universidad en ese aspecto del cuidado eficiente de los recursos también educa. Comunidad académica dijo, conocen la parte positiva del cuidar los recursos, por lo que comunidad de biología los exhortó a ser un ejemplo. Universidad Autónoma de Sinaloa